Hola mis amores, hemos vuelto para seguir trabajando, ¿ya? Hoy ya también vamos a trabajar de otro tema muy bonito, que son las vacunas. Pero para empezar antes de las vacunas, nosotros tenemos que saber cómo cuidar nuestro cuerpo. Para cuidar nuestro cuerpo, dice tomar bastante líquido, bastante agua, comer sano, ya les he dicho frutas, verduras. Entonces también ir a jugar, nosotros tenemos como niños ir a jugar, a divertirnos, a saltar, a brincar, ¿sí? Dice hacer deportes, ya sea natación, ya sea fútbol, las niñas vole, ¿no? Aunque los varones y las mujeres también ahora ya juegan fútbol, vole, ¿no? Hacer los ejercicios abdominales, ¿no? Polichilenas, una de las polichilenas, ¿ve? Entonces vamos a trabajar. Luego dice descansar bien, los niños tienen que dormir sus ocho horas exactos, ¿no? Pero los niños tienen que a partir de las ocho de la noche y ahí se deben estar en camita, ¿no? Pero la gran mayoría de los niños no lo hacen eso, pero deberían hacer eso, ellos dormir sus ocho horas completitas, ¿ya? Y también nos dice asistir al control médico. Cuando nos dice asistir al control médico, dicen nosotros tenemos nuestra tarjetita del CREP. En esta tarjetita nosotros que tenemos, las enfermeras, ¿qué nos hacen? Las licenciadas van a pesarnos y nos van a tallar, pero no nos van a pesar a nosotros, pues así, como si cuando son bebitos les pesan desnuditos, ¿no? Les alcanza su ropa, su zapatito, todo para que les pesen desnuditos, porque tienen que tener un buen peso, porque si no se pesan con la ropita, ellos disminuyen, ¿no? Pero cuando son bebitos les pesan desnuditos. Y ya cuando están un poquito ya más grandes, ya con su ropita, ¿sí? Muy bien. Así también, mis amores, tenemos, dice yo soy valiente porque asisto a mi control médico con mi tarjeta, ¿ves? Con nuestra tarjetita, ¿sí? Y dice que nosotros, ahora que tenemos cuatro añitos, dice nos toca dos vacunitas muy importantes, ¿no? El PDT y el polio oral, ¿ya? El polio es para, en gotitas y el PDT es en el bracito izquierdo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos ponemos el refuerzo del PDT, ¿qué vamos a hacer? Entonces, dice, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué, mis amores? Porque nosotros, por ejemplo, alguien nos puede tocar, nos lastima y nos va a malograr nuestra manito. No podemos alzar fuerzas, no podemos alzar pesante, no podemos estar jugando toscamente con nadie, ¿ya? Y también les va a dar fiebre y les va a dar dolor. Pero no se preocupen porque ustedes son niños valientes, súper valientes. Entonces, no van a sentir dolor, con cuidarse no pasa nada. Pero nuestro amiguito, el refuerzo del polio oral, es más simple. Son dos botitas que nos dan y no nos hace ningún daño, ¿ya? Pero cuando nos ponemos el PDT, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué, mis amores? Porque hay silpa, fiebre y nos da un poquito de dolor. Entonces, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a las licenciadas, a las enfermeras. Porque ellas son nuestras súper amigas que nos tienen que cuidar. ¿Por qué? ¿De qué nos cuidan? De algunas enfermedades, ¿no? Que nosotros podemos tener en el tiempo. Entonces, con las vacunas que nos dan, que ellos nos ponen, nos están cuidando un poquito más. ¿Sí? Entonces, no hay tenerle miedo a nuestros amiguitos. Cuando mamita les lleva al hospital, ya sea algunos que tienen seguro, seguro. Otros que no tienen seguro, le pueden llevar a las postas, ¿no? Muy bien. Cualquiera de los dos puede vacunarle con su tarjetita. Pero nosotros, como somos súper, súper niños, no nos vamos a asustar, no vamos a llorar. Porque somos valientes, ¿ya? Entonces, les quería decir que estas son las dos vacunitas que nos van a poner a los cuatro añitos, mis amores, y nos van a poner. Y las vacunas son muy buenas. Ojalá que les haya gustado mi explicación, lo más conciso de las vacunas. Y nos vemos en la tarde. Bye, bye.